Delfines, aves, islas y un inmenso mar ofrece el avistamiento de ballenas en Ensenada a millones de visitantes internacionales y nacionales que año tras año arriban a Baja California para ver el espectáculo marítimo. El avistamiento de ballenas es un viaje muy atractivo para lo que es todo el turismo internacional, nacional, local, porque tenemos de 4 a 4 horas y media de recorrido en el cual vamos a observar aves, en primer lugar vamos a salir de la rutina y después vamos a observar aves, vamos a observar delfines, vamos a observar el contorno de lo que es el litoral, Punta Banda, las islas, Es un recorrido interesante donde vamos a ver la espectacular ballena gris en su recorrido hacia las lagunas de Ojo de Liebre y de Bahía Magdalena. Las ballenas no alcanzan a llegar a las lagunas a dar a luz. Sí, efectivamente trae un ballena. Lo que pasa es que la gente poco a poco va viendo con más interés el avistamiento, porque vale la pena traer a la familia, traer a los niños y este año hemos tenido gente que viene, visitantes de Paraguay, venezolanos y pues no se diga de Estados Unidos, pero se nos hace curioso que ha venido gente de acá de Sudamérica. Aproximadamente entre 10.000 y 11.000 visitantes arriban al avistamiento y la recomendación es siempre cuidar el mar, no tirar basura y contribuir a que las ballenas sigan llegando a encenar. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Baja California, Notimex.